Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial para estudiantes de medicina soy la doctora Silvana C. Ardulo y quiero explicarles hoy cómo pueden diferenciar una tomografía computada de una resonancia magnética de cerebro acá les pongo algunas imágenes para que las observen son capaces de identificar cuáles son las tomografías, cuáles son las resonancias en tu práctica asistencial te encontrarás diariamente con pacientes que acuden a la consulta con estudios de tomografía computada y de resonancia magnética saber diferenciar entre una tomografía computada y una resonancia es el primer paso fundamental para evitar errores en la interpretación de las imágenes aplicando un algoritmo básico podrás establecer las diferencias en pocos segundos este algoritmo está adaptado de un video del Dr. Smirniotopoulos los invito a ver su canal en Youtube lo que deberías recordar para aprovechar mejor este tutorial es la anatomía normal y la anatomía radiológica del cráneo y el cerebro y las secuencias de resonancia magnética, las secuencias básicas vas a aprender un algoritmo básico para reconocer las imágenes de T6 de resonancia primera pregunta, ¿el cráneo es blanco? lo que tenemos acá a la derecha es una radiografía de cráneo recuerden que todo lo que es hueso en la radiografía se ve blanco es radio opaco, es blanco si la respuesta es sí, entonces es una radiografía o una tomografía computada otra imagen, ¿el cráneo es blanco? sí, entonces en este caso tenemos un corte axial de una tomografía computada recuerden que la tomografía utiliza los rayos X para conseguir formar una imagen otra opción, ¿el cráneo es blanco? no, pueden ver acá un corte axial de cerebro esto es lo que representa el diplo de craneano la tabla interna y la tabla externa ven que es bien oscuro, negro podríamos decir entonces se trata de una resonancia magnética si la respuesta es sí vamos a observar la sustancia blanca la sustancia blanca es blanca en realidad es de un tono gris claro más claro que la corteza la corteza es gris oscuro y la sustancia blanca es gris claro si la respuesta es sí entonces tenemos una secuencia T1 Spineco otra opción, acá tenemos otra imagen axial de cerebro vemos que la primera pregunta, ¿el cráneo es blanco? no, acá vemos que es oscuro lo que se ve más claro es el diploen craneano la tabla interna y la tabla externa son bien oscuros bien casi negro la sustancia blanca es blanca en este caso la sustancia blanca es de un tono gris oscuro ven que la corteza es un poco más clara la respuesta es no vamos a observar el líquido cefalorraquídeo antes de definir la secuencia acá tenemos líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales el líquido cefalorraquídeo en los espacios subaracnoideos entonces en este caso podemos decir que sí el líquido cefalorraquídeo es blanco entonces la secuencia es una secuencia T2 la más frecuente es el T2 espineco y otra secuencia que se puede ver así es una secuencia de ADC en este caso es una secuencia T2 veamos entonces otra opción ¿el líquido cefalorraquídeo es blanco? volvemos a la pregunta ¿la sustancia blanca es blanca? así ya establecimos que es una resonancia magnética porque el cráneo es oscuro, negro la sustancia blanca es gris oscura otra vez es más oscura que la corteza el líquido cefalorraquídeo en este caso no es blanco el líquido cefalorraquídeo es blanco, no en este caso es oscuro, negro acá lo tienen los espacios subaracnoideos los ventrículos laterales la respuesta es no entonces se trata de una secuencia FLAIR una difusión o un gradiente en este caso lo que vemos es una secuencia FLAIR esta es una secuencia de difusión ustedes pueden ver acá acá los parámetros y acá el tipo de secuencia o puede ser también una secuencia gradiente repasemos entonces todo el mapa mental ¿el cráneo es blanco? ¿sí? se trata entonces de una radiografía o una tomografía computada si la respuesta es no ¿el cráneo es blanco? no, es una resonancia magnética ¿sí? ¿la sustancia blanca es blanca? si la respuesta es sí entonces tenemos una secuencia T1 espineco si la respuesta es no vamos a fijarnos en el líquido cefalorraquídeo ¿el líquido cefalorraquídeo es blanco? si la respuesta es sí tenemos una secuencia T2 espineco o una secuencia ADC si la respuesta es no entonces tenemos una secuencia FLAIR difusión o gradiente vamos a ver entonces algunas imágenes ¿es una tomografía computada o es una resonancia magnética? acá lo resolvemos en pocos segundos vemos que el cráneo es blanco entonces es una tomografía computada veamos esta otra imagen se trata de una imagen axial del cerebro ¿es una tomografía computada o es una resonancia magnética? lo primero que nos tenemos que fijar es en el cráneo si es blanco sería una tomografía computada pero en este caso es oscuro casi negro por lo tanto descartamos la tomografía computada la segunda pregunta que tendríamos que contestar es si la sustancia blanca es blanca acá ven que es más clara que la corteza ¿sí? la corteza es más oscura la sustancia blanca es más clara es una resonancia magnética en secuencia T1 nuevamente la primera pregunta es ¿el cráneo es blanco? no acá el cráneo es oscuro ¿sí? gris, oscuro, negro ¿la sustancia blanca es blanca? no la sustancia blanca acá es bien oscura es gris, oscura vean que es más oscura que la corteza entonces vamos a fijarnos en el líquido céfalo raquidio que es blanco esta es una imagen patológica así es un angioma cavernoso es una resonancia magnética y se trata de una secuencia T2-spineco otra imagen de un cerebro axial la primera pregunta era si el cráneo es blanco vemos que no que el cráneo es oscuro negro ¿la sustancia blanca es blanca? no la sustancia blanca es gris oscuro más oscuro que la corteza vamos a ver entonces el líquido céfalo raquidio es blanco no el líquido céfalo raquidio es oscuro negro entonces se trata de una resonancia magnética la secuencia es un flag gracias por llegar hasta acá y los espero en un nuevo tutorial de radiología gracias 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 gracias